Brutalmente te diría, porque el chico del auto quedó herido, la policía no pudo hacer nada, era mucha gente contra dos policías, demoró en llegar la policía y le rompieron todo el auto, rompieron el patrullero donde lo trasladaron, lo tuvieron que sacar, porque lo estaban linchando, digamos, al que manejaba el auto. Está Nacho mostrando las imágenes, hay un móvil atrás de la policía que cruza por el cantero central, hay más atrás un móvil cortando el tránsito en Perón Iturraspe, y hay también una ambulancia. Por favor, contame qué pasó, porque lo que contó el señor es dramático. Luis, exactamente, estamos sobre calle Iturraspe, entre Brasil y Presidente Perón, donde vemos este automóvil, un Chevrolet Agile, totalmente destruido. Como decía este señor en el audio, se dio un accidente en el que participaron una moto y este automóvil. Fueron trasladadas, por lo menos la persona que venía a bordo de la moto fue trasladada de manera urgente, en una ambulancia, que tuvo sus minutos de demora, pero tras el accidente este se dio una suerte de gresca, o ira hacia el conductor del automóvil, que fue uno de los partícipes del accidente, y vemos el estado en el que quedó este automóvil. Totalmente destruido. Por Dios. Parabrisas. Pero qué hicieron. El techo. Doblaron la puerta del conductor. Ese auto no... No sirve más. No sirve más. Pero estos fueron el grupo de personas que lo atacó. Lo atacó un grupo de personas, aparentemente allegados, familiares del motociclista. Pero el motociclista que era de la zona para llegar tan rápido. Seguramente, Luis, seguramente. No lo tengo confirmado, pero es posible que haya sido de aquí de la zona. Pero y el chico que estaba adentro, ¿cómo terminó? Terminó con lesiones, lo trasladaron en un móvil policial, al cual también agredieron a este móvil policial. Sí, quedate ahí, no te puedo ver de ahí. No, 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 mostrame con la parte de atrás de la casa. Ahí está, ahí está. Un poquito más arriba la imagen. Ahí está, ahí, ahí está. ¿Lo trasladaron, me decías también? Sí, 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 lo trasladó un móvil policial. Por lo que pudimos saber, tenía algunas lesiones en la zona de cuero cabelludo tras esta agresión que se dio. Y que incluso hace algunos minutos también se dio una situación bastante complicada. Hay varios móviles policiales en el lugar. Una ambulancia que trabajaron, que ya se retiraron, trasladaron al accidentado. El conductor del auto trasladado en un móvil policial. Y hubo también, al menos una persona detenida trasladada, participó de esta agresión. Pero vemos cómo ha quedado realmente el auto totalmente destruido. Totalmente destruido. Decíamos, doblada la puerta del lado del conductor como para sacarlo al bar. Pasa ya el golpe del accidente, después todo lo otro, toda la rotura. Con piedra sobre el capó, el parabrisas totalmente roto, el techo. Realmente se dio una situación muy, muy grave en este lugar. La cual ya fue controlada, ya se ha disipado esa situación violenta que se vivió tras este accidente de tránsito sobre Presidente Perón al 3.900. Esto es entre Brasil... Perdón, en Iturraspe al 3.900 entre Presidente Perón y Brasil. El grado de lesión del chico, de la moto, porque el accidente no se da en el cruce de la Boca Calle de Perón y Iturraspe. Esto es a unos 40 metros, o 30 metros, 30 metros del cruce. Quiere decir que o se han tocado, o alguien frenó. ¿Cómo fue? No se puede saber. El mecanismo no lo tengo claro. Aparentemente el automóvil frena y la moto impacta en el automóvil. O hace una mala maniobra y lo impacta. Esperemos, ¿no? Será materia de peritajes y de tomar las testimoniales de posibles testigos. Es un sector donde siempre hay gente que vende aquí algunos productos en los semáforos que posiblemente hayan visto, hayan observado y pueden testificar algo de lo sucedido. Realmente fue una situación muy complicada, muy tensa, la que se vivió post el accidente. Este chico en principio aparentemente estaba inconsciente. Fue trasladado por un servicio de emergencias del 107, una ambulancia. Y bueno, en el lugar incluso, decíamos, posterior al traslado y demás hubo una situación tensa donde al menos, al menos, hay una persona detenida. Y esa frazada que está tirada en el suelo, es la que la cubría, porque yo tengo una foto, es la foto que cubría al chico, la frazada que está a la izquierda tuya. Claro, alguien, exactamente, alguien la habrá aportado seguramente como para abrigarle un poco, no a este chico tras el accidente. Lo trasladaron desde el lugar, no sé las condiciones. En principio decíamos que estaba inconsciente. Se lo trasladó en una de las ambulancias. Y al otro pibe, el que iba en el auto, que el auto está... ¿Ustedes se imaginan un auto que lo agarre, no sé, un grupo de personas y lo destruya? O sea, techo, vidrio... Ahora, si hacen eso es porque me parece que el chico, más allá de inconsciente, algo debe haber pasado mucho más allá de ahí. Porque si no, no pueden tomar una represalia. Porque vos en un accidente lo que querés es salvar a la persona que está caída y no atacar al auto. ¿Me da la sensación? Lo que pude saber también es que hubo alguna demora por parte de la ambulancia, pero bueno, es algo habitual. Y en una situación muchas veces desesperante, los pocos minutos se hacen eternos. Y así se dio toda esta situación. Hoy decir que en una circunstancia así, con una persona caída, y alguien en el auto que choca con él, decir 10 minutos... No, 10 minutos es... Es eterno. Es una eternidad, es una eternidad. Parece que si a vos, cuando te pasa algo, te desesperás con cualquier situación en un minuto, 10, y a lo mejor puede haber demorado 20. Eso a las claras que también se necesitan más postas. Más lugares donde haya más móviles. Lo venimos reclamando hace mucho tiempo. El 7-7 tendría que tener más postas y más en lugares claves. Entonces, este cruce de Perón y Turraspe, otros, como por ejemplo algún punto allá de Blasparera, que son lugares... O de Gorriti, ponerlo en Gorriti, que tenés Blasparera, tenés Peñalosa, tenés Facundo Subería, tenés Aristóbulo. No estoy muy equivocado en eso, ¿no es cierto? Tenés Ceballos. Sí, sí, hay distintos lugares. Y muchas veces, no sé con qué cantidad se cuenta hoy de ambulancias activas por turno. Pero supongamos que sean 7 ambulancias. No, no, pero sacale una. Sacale una porque una tiene que quedar fija en el aeropuerto de Sauceviejo. Bueno, pero pongamos que haya aquí dentro de la ciudad. Como poner un número, digo, no tengo exacto el número. Que sean 7 en este momento las que estén activas. Si tenés un accidente de un motociclista que va acompañado, ya te absorbe dos ambulancias. Si sufrió una lesión la persona del auto, ya te absorbe una tercera ambulancia. Son tres o un mismo accidente, quedan cuatro para cubrir los otros hechos. Que muchas veces pueden estar en un traslado o pueden estar en otra situación. Bien, entonces, ¿está cortada Perón? ¿Perón y Turrapi está cortada llegando a Perón y Perón está cortada? No, Perón no tiene ningún tipo de inconveniente. Sí, y Turrapi entre Perón y Brasil está totalmente interrumpida al tránsito. Si querés, Nacho, escuchamos lo que dice un accidente que también estuvo ahí en el momento del accidente. Cuando nosotros paramos en el semáforo, recién, recién acababa de llegar, no sé si familiares o amigos de la persona que estaba accidentada, y alcanzamos a ver cómo le quisieron pegar al conductor del auto, ¿no es cierto? Y los policías eran dos nada más y toda esta gente se le vino encima y bueno, salió uno en una moto, se ve que vivían por ahí cerca a buscar más gente, no sé, pero lo estaban agrediendo mal. Bueno, ahí está. Pasamos este audio en realidad porque llegaron un montón con la misma historia, bueno, comentando un poco cómo fue la situación que se vivió hace instantes, nada más Nachito pasó esto. Sí, 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 hace muy pocos instantes, por eso te decía que incluso nosotros llegamos, estaban trasladando a la persona que iba a bordo de la moto en la ambulancia, se llevaron en un móvil policial, el cual fue agredido al conductor del automóvil, e incluso vimos una situación que se estaba disipando ya, pero con alguna persona detenida que fue trasladada también en una de las camionetas de la policía. Detenida, prendida, veremos en calidad de qué. Que sería conocido, familiar del chico de la moto accidentada. Y allá que estaba, ahora liberaron me parece, pero había una... Perón nunca, Perón no estuvo interrumpido. Pero había un móvil cortando el acceso a Iturraspe. Iturraspe sí está interrumpido. Ahí está todavía. Claro, por eso te digo, Iturraspe no se puede circular en ambos sentidos, entre Perón y Brasil. Allí es donde están los desvíos al tránsito, entre Perón y Brasil. Vos venís por autopista y no podés hacer... No podés continuar hacia López y Planes o continuar directo por Iturraspe. Sí podés doblar hacia la zona norte o hacia la zona sur por Presidente Perón. Por Presidente Perón sí se puede circular. Gracias, gracias, estamos atentos a lo que vaya pasando y sería fundamental saber el estado de salud del chico de la moto y el otro, el chico agredido. El auto no sirve más. ¿Vos vas a tomar un par de fotos para digital? Sí, 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 por supuesto. Ya enviamos algunas y bueno, vamos a hacer algunas imágenes más. Señores, ya venimos enseguida. Gracias, muchas gracias. Voy a...